Hola, ¿qué tal? Seguimos en Alito Cientia, un lugar para el encuentro con el arte, la información, la salud, la música y mucho más. Bien, en esta ocasión vamos a tener el gusto y placer de tener una entrevista con Leticia Rodríguez desde San Juan. Vamos a ver si está todo ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta comunicación, tanto tiempo. La verdad es un gusto y un placer estar en comunicación contigo. Bueno, vamos a hablar de un tema que es realmente muy interesante y sobre todo un tema que en los últimos años ha ganado un gran protagonismo, que es el tema sobre el derecho, la historia un poco, sobre las comunidades y en este caso sobre la comunidad afroamericana acá en Argentina. Todo este tema, como sabemos que en los últimos años acá en Argentina se le da un poquito más de protagonismo en sí, no solamente como meros participantes secundarios, podemos decir la palabra, como aquellos que eran encargados, por ejemplo, de las ventas de comestibles en la época, por ejemplo, del virreinato, o que eran integrantes del ejército, ¿no? O como se los denominaba, carne del cañón en aquel entonces, sino, bueno, se le da un poco más de protagonismo para que conozcamos la participación de esta gente, ¿no?, en nuestra historia y, bueno, cómo está hoy en día también su situación. Bueno, antes que nada, contanos un poco cómo ves la situación de los derechos, ¿no?, de la gente denominada afroamericana. Sí, bueno, te comento, les cuento un poquito, yo vivo en San Juan, yo soy coordinadora del movimiento panafricanista argentino y de la cuarta internacional al panafricanista garbellista Simarrón Rastafari, del cual pertenece la parte de Latinoamérica. El movimiento panafricanista es un movimiento social, no es un partido político, es un movimiento social con ideas políticas, culturales y filosóficas, las cuales se llevan a la práctica, ¿no?, es una ideología que hace hincapié, digamos, en nuestro referente, que es Marcus Garvey, quien llevó todo esto del panafricanismo a la práctica, no solamente quedó en la parte filosófica, teórica, sino que la llevó a la práctica, y por eso es que hoy estamos unidos dentro del movimiento panafricanista, estamos unidos en tantos países del mundo. El tema de afrodescendiente es una cuestión muy particular, porque es como si desde hace muy pocos años se hubiesen dado cuenta en el mundo que los africanos y los africanos descendientes existimos. Si bien en cada país, en cada continente y en cada país se han tomado y se han elaborado políticas públicas para resolver algunos problemas, digamos, no muy de fondo, pero algo se ha logrado, todavía el reconocimiento en cuanto a Argentina, el reconocimiento como vos recién lo nombraste, ¿no?, dijiste, nosotros luchamos, no solamente estábamos para, como lo dice la historia, para vender pastelitos y vender velas en el 25 de mayo, sino que nosotros fuimos una parte importante, muy importante, muy importante, de las batallas que se libraron acá en Argentina, tanto el cruce de los Andes como con Manuel Belgrano, que inclusive hay una, está la madre de la patria, que hoy en día se la reconoció, Remedios del Valle, como parte de las filas de Belgrano. Y también tenemos a Josefa, que estuvo en la parte de la lucha con San Martín, en las filas de Lleras con San Martín. O sea, no somos solamente una cuestión folclórica. El problema con el afrodescendiente aquí en Argentina es que se lo ha tomado el Estado, por decirlo así, lo ha tomado como un elemento folclórico y no como un elemento de lucha, pero eso también corre por cuenta, digamos, nuestra, de ser visto solamente como algo pintoresco que sale para las fiestas. Nosotros, en el movimiento panafricanista, al que yo pertenezco, lo que hacemos es reivindicar la negritud, reafirmarse como negros, reconocerse como negros. Hay muchos negros o quizás muchos afrodescendientes que todavía no se reconocen como negros y es por eso que muchas veces la lucha fracasa, porque en el panafricanismo la lucha comienza desde el reconocimiento, desde el autorreconocimiento del negro. Primero nos tenemos que reconocer nosotros para poder pretender que el otro nos reconozca. Tampoco estamos acá para que todo el mundo nos quiera reconocer y nos reivindique y nos dé una dádiva. Simplemente tenemos que enaltecer nuestra lucha, nuestra lucha como ya lo hicieron nuestros ancestros, tanto en África como en Haití. Haití es la clara revuelta panafricanista y simarrona, la clara y la primera lucha panafricanista y simarrona que ha tenido América Latina. Así es, así es. Haití es un gran ejemplo porque es uno de los primeros países que gritó la palabra libertad y aparte es uno de los primeros países también donde la gente tenía una gran población afroamericana y sobre todo lo que siempre se oculta en sí de la historia en Haití es que esta población, esta gente que luchó por su independencia, por su libertad, derrotó a los mejores ejércitos de aquel entonces. Hablamos de ejércitos británicos, ejércitos franceses y la historia en sí como que ha silenciado o ha puesto un manto de neblina por decirlo de una manera muy simple, sobre la historia, sobre estas partes de la historia como han ocultado ciertas cosas a través de la historia en sí. Bueno, queríamos que nos comenten, ya que estamos, indudablemente que el movimiento pan-africanista es muy importante en los últimos años, como estaba comentando, e indudablemente tiene una gran aceptación, porque antes, bueno, hace, ponerle, 30 años atrás, realmente era muy poco lo que se hablaba acá en la Argentina de lo que es el movimiento en sí o los derechos de reconocimiento en sí de la gente de África o los descendientes de africanos, y sobre todo, y considerando que Argentina es un país como que son las razas, tenemos gente de los pueblos originarios, tenemos gente de África, tenemos gente de Asia, pero acá como que siempre estuvo plantada el tema de la inmigración, sobre todo europea, dándole siempre un poquito más de preponderancia o de importancia al tema europeo, y bueno, hay una de las cosas. ¿Cómo ves vos el tema ahora? ¿Vos creés que con el trabajo de todos ustedes, obviamente de la gente del movimiento, de todo ello, y de otras personas más que también colaboran y ayudan a la difusión de todo esto, tiene un poco más de movimiento, está creciendo en sí, la gente está empezando a conocer todo esto, porque honestamente, como te decía, ya hace muy poco es el movimiento en sí, se está hablando de esto, y antes no, como que estaba esto fuera de foco, ¿no? Sí, por supuesto, aquí el movimiento panafricanista, el panafricanismo en sí es muy nuevo, y si bien la gente que lo conoce, que son los africanos descendientes que están en el Estado, no lo aplican, porque el movimiento panafricanista supone la autodeterminación y la autogestión, no podemos, hay un buen ejemplo, que seguramente todos han visto esta película de Django, donde el actor es Jimmy Fox, que es el Django negro, donde lucha contra Samuel Jackson, que es el negro tío Tom, el que defiende al amo. Esto pasa, justo esa película es un gran ejemplo, ya que muchos la han visto, es un gran ejemplo a poner para ejemplificar vaya la redundancia en lo que pasa dentro de cada país con respecto a la afrodescendencia. Aquí no estamos exentos de eso, o sea, no los afrodescendientes que nos están representando dentro del sistema de gobierno, realmente no hacen lo que tienen que hacer para poder documentar a nuestra gente y que nuestra gente también sepa, más allá del candombe, del tango, de la milonga, más allá de los folclóricos, que sepa cómo ha sido la lucha. Por eso las luchas fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque la gente no se documenta. ¿Por qué las luchas de los pueblos originarios siguen? Porque ellos tienen un orden, y es muy buen ejemplo a seguir la lucha de los pueblos originarios, porque ellos están organizados. Lo que le hace falta al pueblo negro, a la gente negra, es organizarse. Pero como cada país ha tomado como una agenda, porque es una agenda global, el tema del afrodescendiente, entonces se toma a nivel partidario, ¿no? Y que eso conlleva a que hoy en día la misma gente que sigue a esos afrodescendientes o a esos mismos partidos políticos no tienen idea que dentro del movimiento negro tenemos nuestros referentes, que no son ni Fidel Castro, ni Che Guevara, ni Cristina Kirchner, ni Perón, ni Alfonsín, ni siquiera Hugo Chávez, ni siquiera Lula da Silva, porque ellos no son referentes nuestros. Nuestros referentes no son europeos, nuestros referentes son negros. Nuestros referentes son Malcon X, son Marco Carve, son Steve Vico, son, si se quiere también, con otro sentido de lucha, más pacífica, Martin Luther King, son Winnie Mandela. Entonces, no podemos, hay una confusión y nuestra gente no puede seguir en esa confusión. Argentina está considerada a nivel latinoamericano y es muy gracioso y asombroso a la misma vez, porque cuando la gente de otros países a mí me ha preguntado y se ha asombrado, me ha preguntado, ¿hay negros en Argentina? Por supuesto, siempre estuvimos. Hay gente de otros países que no sabe que en Argentina hay negros. O sea, no que hubieron, que hay negros, porque Argentina está considerada un país europeo. ¿Y por qué está considerada un país europeo? Porque como vos bien lo has dicho, en su momento, en la época de Sarmiento y un poquito más adelante, también hubo una oleada, hubo una de inmigración europea, a lo cual en ese momento Urquiza puso su, en la Constitución argentina, el artículo 25, que hoy sigue vigente, que se iba a favorecer la inmigración europea y iban a eliminarse los indígenas y los negros, sin ir más lejos, sin ir más lejos. Fíjate vos lo que decía Alberti en esa época. Los genes blancos superiores, los genes blancos, genes blancos superiores siempre resultarían dominantes sobre las razas inferiores. Por cuanto a la incorporación de inmigrantes y su mezcla con el nativo conduciría al mejoramiento indefinido de la raza humana. O sea, el plan de blanqueamiento de Latinoamérica, no solamente fue acá en Argentina, fue en Latinoamérica toda, y cuando vos hablas con otras personas de otros países te dicen lo mismo, fue arrasante. Por eso hubo que eliminar, en este caso, que estamos hablando de los afrodescendientes, hubo que eliminar a los afrodescendientes y a los africanos, que ya habían venido en la época colonial, habían sido traídos de África como esclavos, habían sido esclavizados, ya había que eliminarlos. ¿Y cómo era la mejor forma de eliminarlos? Y la mejor forma de eliminarlos era mandándolos a la guerra con Paraguay, mandándolos de carne de cañón, como bien dijiste vos, al cruce de los Andes, que se mueran de frío junto con los gauchos o con los indígenas que llevaban ese momento. Y eso ha seguido hasta el día de la fecha, nada más que ahora no se nos va a mandar como carne de cañón, ya no somos tan tontos, simplemente ahora se nos va a domesticar con otras cuestiones, con políticas públicas y demás. Pero justamente ese artículo da la casualidad que ningún gobierno, ni siquiera ni desde la época de Alfonsín, hasta el día de la fecha que hemos pasado por tantos gobiernos, por tantas transiciones, ni siquiera ellos, le hago el cálculo desde la época de Alfonsín, digamos, nombro porque se lo toma como la democracia, hasta el día de la fecha, no se ha cambiado ese artículo. Y bien sabemos que el presidente, nuestro presidente, dijo no hace mucho que estaba orgulloso de la generación europea que bajó del barco. Bueno, habría también que informarle que nosotros también bajamos de los barcos, no como europeos, sino como extravisados, atraídos desde, atravesando el Atlántico, ¿no? Traídos desde África. Entonces, el mito que surgió del Mundial de que por qué no había jugadores negros en la selección es simplemente por eso y también por una cuestión de, quizás no sé si del racismo en cuanto a los directores técnicos, pero una cuestión de no mirar, digamos, para el costado, de no seleccionar y bueno, eso quedó ahí en la nebulosa, esa polémica quedó ahí que fue lo del Mundial, pero en Argentina sí hubo negros y hay negros y siempre van a haber negros, como en toda Latinoamérica, pero convengamos que Argentina, Latinoamérica tuvo un plan de blanqueamiento y que lo sigue habiendo, lo sigue habiendo porque hoy en día los afrodescendientes no están viviendo en las mejores condiciones, o sea que se los trata de eliminar de todas maneras posibles, más allá de la situación del país que estamos atravesando, social y económica, hay una suerte también en ese sentido de discriminación en cuanto al trabajo y demás. Entonces, mucha gente puede decir que no se nota, que no la hay, porque quizás esa gente no la sufre, no la vive o no se dio cuenta o no observa, pero sí la hay, al igual que la hay con nuestros hermanos de los pueblos originarios. Hoy, por ejemplo, más contemporáneos, Perón dejó entrar a jerarcas nazis también acá en la Argentina y así poblar también tanto el este como el sur de nuestro país. Pero no dejó entrar quizás a inmigrantes negros de ese momento que venían escapando también de guerrillas y de cosas internas que tenían en cada país de África. No reconocer eso, o que el gobierno no lo reconozca y que tome el tema afrodescendiente así con pinzas y taparlo con políticas públicas como para ir tapando baches y dar subsidios, dar subsidios, dar subsidios para que se expresen desde el arte, desde esto, desde el otro, no es la solución. No es la solución porque acá hay un problema de fondo que nunca se trató. Es así, es así. Realmente, tenés razón en todo lo que dices, comparto, comparto todas sus declaraciones. Es realmente increíble que quizás las dos figuras más intelectuales, si podemos decirlo en Argentina, como Sarmiento y Alberti, dos de las mentes más brillantes, podemos decirlo desde el punto de vista histórico, hayan tenido ese punto de vista con los záforo-americanos y con los pueblos originarios y obviamente con los gauchos también. Es verdad todo lo que dices y es increíble lo que cuentas de la Constitución porque es así. Es un agravio ese artículo, el cual da una preferencia a una ley prácticamente racista, hoy se lo puede decir así, y que es como vos decís que ningún gobierno desde el 83 en adelante ha eliminado esta ley, es realmente como sería algo increíble en un país que se denomina democrático, republicano y que le quiere dar una esperanza de vida a todos sus habitantes y a los que vienen o a los que quieran venir, no a pichar el celular argentino. Realmente impactante, es así. Bueno, contanos ya para ir empezando a cerrar ya la nota, porque el tiempo es tirano y acá estamos siempre corridos por el tiempo. Contanos cuáles son las próximas actividades del movimiento panoafricano, qué es lo que piensan hacer, qué novedades hay, a ver qué es lo que me podés contar. Mirá, desde el movimiento panoafricanista argentino, en realidad desde la universidad, nosotros tenemos una universidad, la Universidad Malcom Garvey University, de la cual estamos haciendo una formación todos los domingos, una formación de cuadros, no solamente para nuestros hermanos, sino para las personas que están dentro del movimiento, documentándose con la historia negra y documentándose con la historia de lucha y obviamente dentro de eso está lo que es el movimiento panoafricanista. Enterándose que muchas cosas, muchas de las luchas de hoy, de las luchas actuales, fueron tomadas de la lucha del movimiento panoafricanista, del panafricanismo. Estamos haciendo formación de cuadros todos los domingos, tenemos nuestra página del movimiento panoafricanista argentino, así lo pueden encontrar en Facebook, donde vamos poniendo todas las actividades que vamos realizando. ¿Nosotros qué hacemos? Mucha gente cree que salimos, como los partidos políticos, a hacer política por ahí, a repartir mercadería. No, el movimiento panoafricanista primero documenta para la lucha. Es ese nuestro lema, por decirlo así. Nosotros documentamos a la gente para la lucha, para que la lucha no sea en vano y para que sepan por qué van a luchar y para qué van a luchar. Porque si no, la lucha fracasa. Entonces, cuando la gente conoce la historia, ahí recién podemos pensar en una lucha, y más acá en Argentina principalmente, que es un país virgen en esto del movimiento panoafricanista, no así Uruguay y Brasil. Uruguay ya tenía su partido autóctono negro en el 1920, que era panoafricanista, y era de todos, todos, todos políticos negros, siguiendo la lucha, siguiendo los preceptos de Marcus Garvey, ¿no? Con la UNIA y con los partidos políticos que iban saliendo en su momento, que eran de gente negra para gente negra, reivindicando y defendiendo los derechos de los negros, porque no podemos seguir esperando ni pretendiendo que el neocolonialismo blanco enarbole la lucha por nosotros, porque ellos lo hacen desde su eurocentrismo, nosotros lo hacemos desde nuestro afrocentrismo, por eso nuestro pensamiento es afrocentrado. Y tenemos también nuestro canal de difusión, que ustedes se pueden suscribir, ver ahí toda la historia que va surgiendo, todos los videos, toda la información que se va poniendo, que es Ujuru África TV, tenemos nuestro blog, Reparación Africana, que lo leen en todo el mundo, a diferencia de partidos políticos locales, el movimiento panoafricanista es a nivel global, entonces lo que se pone lo ve todo el mundo, en todas partes del mundo. Así es que, como te digo, Gustavo, acá el movimiento todavía es nuevo, pero así todo va encaminado, muchos afrodescendientes están sorprendidos de haber encontrado otra historia, historia que no se cuenta porque no conviene, la historia de la lucha y la filosofía y la pedagogía que no se cuenta, que no se enseña porque no conviene, ¿por qué? Porque como hacía el amo en la plantación, cuando un cimarrón, un esclavo, hablaba mucho, avivaba el fuego y ¿qué hacía? Le cortaban la lengua. Entonces la mejor manera de callar, de callar al esclavo para que no avivara el fuego, no lo avivara a los otros esclavos y se produjese el quilombo, porque el quilombo es ese, el quilombo es donde se generaba todo ese plan para escapar, para huir de la plantación, donde ya sabemos porque lo hemos visto en películas, ¿no? Donde eran maltratados, donde eran violados, donde eran azotados, para escapar de todo eso, el amo, ¿qué hacía? Le cortaba la lengua. Hoy no nos cortan la lengua de manera física, pero mandan a otros negros, porque siempre estaba el negro Tío Tom, que era el negro de la casa, y los que éramos cimarrones somos los negros del campo, los que queremos incendiar la plantación y no proteger al amo. Entonces, hoy en día pasa lo mismo, a diferencia que los negros Tío Tom están en el gobierno y los negros de la plantación, que queremos tomar la plantación, estamos afuera. ¿Cómo se nos tapa eso? Como siempre, difamando, tapando con esto, tapando con el otro, sacándose fotos, o sea, disfrazando una situación que para nosotros los afrodescendientes todavía acá, en muchas provincias, ustedes tienen ahí una colectividad, por decirlo así, bastante pronunciada, con bastante cantidad de afrodescendientes, tanto Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que es una de las provincias clave en cuanto a los afrodescendientes, porque está la mayor cantidad de afrodescendientes concentrado en Santiago del Estero, en Buenos Aires, y después de ahí bajamos también, está Córdoba, Entre Ríos, después de ahí está Cuyo, está el sur, o sea, estamos en todas partes, estamos en todas las provincias de Argentina y en cada provincia es la misma situación. No hay solución, no dan solución, no hay respuesta para los problemas de los africanos descendientes que estamos dispersos en todas partes del país, no hay soluciones reales. Claro, claro, es así. Es así. Contanos, ya que estamos, contanos un poco, cómo es allá en tu provincia, en San Juan, la situación de los afroamericanos, ¿no? ¿Cómo es en tus pagos, como diríamos acá la palabra, no? En mi pago de San Juan, bueno, acá la situación es todavía muy dispersa en cuanto a que los hermanos africanos que están, que digamos tienen su, a nivel económico, tienen su negocio, tienen su barbería, su negocio de ropas, de ropas de importación y demás. Hay algunos que están, digamos, como ya asentados en la provincia, que han formado su familia y como todos, digamos, están pasando esta situación económica, tratando de pasarla de la mejor manera, pero digamos que están asentados en sus, están afirmados en su parte económica, en sus negocios. No por eso tiran manteca al techo, ¿no? Pero, digamos, como que tienen un respaldo los que han podido hacer eso. Hay muchos hermanos que siguen vendiendo en la calle, que, bueno, que ellos están todavía en una situación muy de, muy intermitente, en una situación social muy intermitente y, realmente, los afrodescendientes, africanos descendientes que están, hay una cuestión que es lo que yo te decía al principio, que es el reconocerse, el autoreconocerse negro. De todas estas gente que yo te hablo, de todos estos hermanos, la mayoría formó familia y ya sus hijos están en edad primaria. Y como cuesta mucho que cuenten o que las mismas madres enfrenten y cuenten la situación de sus hijos en la primaria a nivel social. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Cuando pasa como nos ha pasado a muchos, donde uno de los padres es negro y el otro es blanco, cuesta mucho la educación a nivel de negritud. Porque, por lo general, siempre se trata de mimetizar al niño o de mimetizarse para poder estar acorde a lo que te quiere la sociedad. O sea, es un tema complejo, si se quiere, porque aquí entra en juego la parte psicológica, social-psicológica de cada familia. Por eso, quizás aquí no es tan visible como en otras provincias, como en Buenos Aires o quizás Córdoba y Mendoza, que han habido casos de discriminación por parte de docentes hacia chicos africanos y africanos descendientes. O sea, yo digo chicos africanos, me refiero a todos, ya sea afrodescendientes y demás, porque nosotros en el movimiento pan-africanista, para nosotros, como decía Marcus Garber, si eres negro, eres africano, estés en la parte del mundo en la que estés. O sea, para nosotros no está el afrodescendiente, el afro... Por ahí esas son cuestiones que surgieron por diferenciar del africano de África con el africano que nacía en otro lado, de padres africanos. Pero, digamos, realmente tenemos los mismos problemas. Tal vez no tenemos una guerrilla como en Nigeria, hoy aquí en San Juan, pero los problemas sociales son los mismos. Los problemas de racismo son los mismos, en todas partes donde estemos son los mismos. El problema de aceptación, el problema de negritud, de autoaceptación, también es el mismo. Por eso, acá en San Juan, quizás no se nota por esa forma, digamos, por esa manera, porque se tapa mucho dentro del seno familiar el enseñarle a los chicos que se reconozcan, se reconozcan, se autoreconozcan como negros, ¿no? Quizás por eso no es muy acá... Sí, hay discriminación. Obviamente que hay discriminación. Yo la he sufrido. Yo la he sufrido desde chica. Por eso sé que muchas veces cuesta desde el seno familiar la enseñanza de autovaloración también, ¿no? Y de amor propio. Que todo empieza por ahí. Quizás por eso acá no se nota tanto. No se nota, no se... Pero sí la hay. Sí la hay. Y por eso ahora, desde el movimiento también es lo que siempre ahondamos, ¿no? En enseñar, en elevar, en elevar la autoconfianza, la autoconfianza de las personas negras. ¿Por qué? Porque vos imagínate que a nivel psicológico hay cosas que ya traemos de raíz. Te sacan de tu continente, te azotan todo el viaje, te tienen en las peores condiciones, luego cuando llegas al lugar donde vas a ser vendido, te siguen maltratando. Esas cuestiones, aunque no parezcan, son situaciones que psicológicamente se van transmitiendo de generación en generación. Y eso es lo que hoy cuesta. Cuesta erradicar de muchos hermanos que están sumisos y callados y que solo se dedican a su baile, se dedican a mostrar su arte y demás, pero no se involucran. Acá lo que hay que hacer es involucrarse, involucrarse en la historia, involucrarse en la documentación histórica para luego luchar, para luego, como decimos nosotros, salir del clóset y decir, sí, soy negro. A mí no me molesta que me digan negra porque eso es lo que soy y no tiene por qué ofender, pero eso pasa por una autovaloración de cada hermano, en este caso de cada negro. Es así, es así. Bueno, ahora sí estamos empezando a llegar al final. Te agradezco tu participación en el programa, te deseo éxitos en este proyecto y ojalá que, como decimos, se abran todas las puertas para que ustedes puedan mostrar y seguir luchando por sus derechos. Igual, como digo, por el tema por los pueblos originarios, todos vivimos en la Argentina, todos tenemos derechos y todos tenemos que sentirnos orgullosos de dónde venimos y dónde estamos y todo. Y eso es importante para poder tener una muy buena convivencia y, como decíamos, ojalá que algún gobierno que venga y directamente anule esta ley que justamente decía, se me pasó por alto la ley de la Constitución. La había leído, pero bueno, a veces, entre tantas cosas, a veces se te pasa, se te pasa, ¿no? Realmente una ley racista con todas las palabras y que hoy en día que sigue existiendo es realmente un golpe muy duro para un país, como digo, que se denomine republicano y federal, ¿no? Y sobre todo que diga que la democracia es lo principal todavía que esté esta ley vigente es realmente un golpe muy bajo. Bueno, éxitos en tus proyectos y lo mejor para vos, ¿no? Y un saludo para toda la gente de San Juan, la gente linda de esa zona. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Agradecerte a vos, a la producción de tu programa por habernos invitado. Digo habernos porque, bueno, vengo en voz del Movimiento Panafricanista Argentino a la Cuarta Internacional y a todos los hermanos afrojugeños que nos estén escuchando, ¿no? Y que se quieran unir. Ya saben, los medios de contacto, por Facebook, Movimiento Panafricanista Argentino y ya saben que estamos ahí para escucharlos, para unirnos, formar esta unidad en la lucha. Realmente generar el Black Power del que todos hablan, en que el poder negro es la verdadera lucha, es la unión. Y bueno, y agradecer también, si me permitís, mandar un gran agradecimiento y saludo a Boi Fuguea, Secretario General de la Cuarta Internacional y es el, como quien dice, el mentor de esto, del Movimiento Panafricanista a nivel de Latinoamérica y de la Cuarta Internacional Panafricanista. Garbellista Simarrón Rastafari. Estaría muy bueno después, en algún momento, hablar de cuál es la relación del Movimiento Panafricanista con el rastafarismo. Porque tiene mucho que ver y te puedo decir que yo creo que sin Marcus Garvey no existiría el rastafarismo. Así es que, porque muchos toman sus palabras, sus canciones, para sus canciones, lo que dijo Marcus Garvey. Así que bueno, muchísimas gracias Gustavo por este espacio, por habernos considerado y también invitarlos a que se una al Movimiento Panafricanista Argentino de todas partes de la Argentina. Muchas gracias Gustavo por tu tiempo. Muchas gracias. Perfecto, seguimos en contacto. Será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Muy bien, he tenido un inmenso gusto y placer de tener una entrevista con Leticia Rodríguez, Movimiento Panafricanista. Realmente impactante la nota, realmente excepcional, la historia, la situación de los afroamericanos, de los descendientes africanos. En fin, muy completo el informe hoy, así que seguramente esto va a servir para que la gente conozca y pueda reclamar sus derechos, sean pueblos originales, sean descendientes africanos, sean todos. En este país todos tenemos derecho a vivir, lo dice la Constitución y sobre todo tenemos que tener una mirada mucho más amplia para poder vivir en un país mejor, en donde todos podamos y tener los mismos, donde podamos vivir y tener los mismos derechos. Bien, nos vamos a una pausa y después seguimos con más Adito Cientia, un lugar para el encuentro con el arte, la información, la salud, la música y mucho más. Adito Cientia, Camino al Conocimiento. Gracias. 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 Gracias.